Y más, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, Líder 94.7, más, más radio, más, más música, publicidad, Líder 947. Disfrutar de la Navidad es deleitarse con el pan de jamón plum rose, con su único sabor ahumado y ese toque de dulzor navideño. Qué rica es la Navidad cuando se lleva lo mejor a la mesa, cuando se reviven tradiciones y memorias que hacen de esta época la más especial del año. Si llevas pan de jamón, asegúrate que tenga jamón ahumado plum rose. Ven, comparte y disfruta la Navidad plum rose. Sí, el ambiente decembrino y todo el sabor de la Navidad llegó a la rosticería. Para ofrecerte el pan de jamón, la tradicional ayaca, nuestra ensalada con pernil o la proteína que tú desees para surtir nuestro plato navideño que también podrás pedir para llevar. Disponible con las delicias de siempre que convierten a la rostichería o rosticería, como tú quieras decirlo, en la mejor opción gastronómica en la calle 72 con avenida 3D del sector La Lago. Ven y vive tus celebraciones en arroba rosticería MCDO. Natural, llena de vida, bien contenta por ahí, salpicando con su risa para la piña yuqueri. Es la piña rica, piña, hueva piña yuqueri. Piña fresca y deliciosa, bien contenta por ahí. Es la piña rica, piña, hueva piña yuqueri. En su dulce botellita, va la piña yuqueri. Hey, ¿quieres reparar tu decodificador DirecTV? No esperes más. Conoce los centros de reparación de equipos certificados por DirecTV. Repara tu deco y vuelve a llenar tu mundo de las mejores series y películas. Para más información ingresa en DirecTV.com.ve. DirecTV, verlo es pedirlo. Ven y vive la experiencia Fasto. El supermercado más moderno en la zona norte. Fasto Supermarket con amplia gama de productos nacionales importados. Vegetales frescos, variedad de salchichas, carnicería y pan caliente a toda hora. Consíguelo todo en un solo sitio porque Fasto lo tiene. En la zona norte, Fasto Supermarket, final de la avenida Paul Moreno. Fasto Gourmet, final calle 72, sector La Lago. Abiertos hasta las nueve y media de la noche. Síguenos, arroba Fasto lo tiene piso. Si compraste en Miami o lo hiciste en China. Y un camion hablando ya sabes que si el torno envía. Apriétame. Envía aéreo y marítimo. Seguro es buenísimo. Envía. Si no, pregúntale al barito. Cantillas se te llegan rapidito. Recibe la luz correcta. Ya son diez años de envíos rápidos y seguros. Síguenos en arroba ACXport. Postres, maracaibo. Una tentación al paladar. Tortas para toda ocasión. Y con la mejor decoración. Chocolate. Mantecado. Arequipo. Marmollada. Con fresas, con piña, con melocotón. Chasque, coque. Red, ven, gris, bebe. Trañetas, mini dulces y pal de limón. Postres, maracaibo. Pregunta por nuestros combos para fiestas. Avenida diez en tres sesenta y siete, veis sesenta y ocho. También en yolopido.com. Recibenos, arroba postres, MSBO. Ballpark es el lugar ideal para los amantes del deporte y la buena comida. Nuestra ambientación y propuesta gastronómica está diseñada para que disfrutes los grandes clásicos, las jugadas estelares de tus estrellas deportivas y la pelota criolla. Hamburguesas, hot dog, sandwich, phillips, ensaladas. Un increíble y dinámico lugar para pasarla bien con la familia y los amigos. Ballpark Maracaibo, el verdadero sabor americano. Centro Comercial Cantaclaro, calle cuarenta y cinco con avenida doce. Página web triple doble B punto ballpark MSBO punto com. Instagram, arroba, ballpark MSBO. El AMPA tiene un límite y es el nuestro. Protege a tu familia y vienes con un sistema de seguridad confiable en todo momento. Protección eléctrica integral. Te ofrecemos el cerco eléctrico más confiable del mercado. Incluso si falla la electricidad, también instalamos concertina. Y con el mantenimiento de tus sistemas de seguridad, somos los especialistas. Teléfono, cero cuatro catorce, seis seis cuatro, veintinueve cinco ocho. Síguenos en Instagram, Proteca Piso Integral, protección eléctrica integral. La seguridad en todo momento. Feliz Navidad con Fiorela Supermarket, todo en un mismo lugar. Fiorela, Fiorela, esa es mi segunda casa. Fiorela, Fiorela. Ay, Will, también es la casa de todos los julianos. Fiorela, Fiorela. Todo en un mismo lugar. Fiorela, Fiorela. Vente pa' acá. Fiorela, Fiorela. Vente pa' aquí, consigues. Fiorela, Fiorela, todo en un mismo lugar. Ay, que de recuerdos, mamá Nila. Con Fiorela Supermarket, seguimos creciendo juntos también en dos mil veinte. Fiorela Supermarket. 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 Fiorela Supermarket.